Salmo 34 Salmo 34 Y vamos a leer desde el primer versículo para tomar el sentido de lo que David está diciendo. Fíjense que este es un Salmo de David. Y debajo del Salmo 34, si usted tiene una Biblia común, dice la protección divina, que ese es el título que le pone la sociedad bíblica a la parte esta. Pero después dice Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelec. Eso pertenece a una tradición muy antigua, muy antigua, y es digna de crédito, ¿no? De que estos Salmos son Salmos de David. Ahora, viendo esto y conociendo la historia de David, vamos a tener más claro el sentido de este Salmo, ¿no? Dice, El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. El versículo que preguntan todos es quién es este ángel de Jehová, que aparece en Génesis, aparece en Éxodo y aparece aquí, y aparece en algunos otros libros del Antiguo Testamento siempre, ¿no? Cuando uno lee el Salmo 23, hay un versículo que todos nosotros me imagino que conocemos el Salmo 23 y lo tendríamos que saber todos de memoria, ese Salmo, que dice, Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Y ustedes saben que la vida cristiana tiene montes y tiene valles. Montes y valles. Entonces, piense usted en la transfiguración de Jesús. Sube al monte y van tres discípulos con él y se encuentran con la gloria de Dios, la comunión íntima con el Señor. Se le renuevan las fuerzas, mantienen la palabra de Dios en forma directa, comprenden las Escrituras y Pedro dice, Señor, mejor es que nos quedemos aquí. Y Jesús no le contesta nada, no le contesta. Lógicamente que es mejor estar allí, que es mejor estar en el monte de la gloria. Pero los baja al valle y en el valle se enfrentan con el sufrimiento, se enfrentan con las batallas contra el enemigo, contra Satanás, el combate contra el pecado. Quiere decir que es totalmente distinto y aparece justamente en la palabra de Dios como contraste, el monte cuando uno está cerca de la gloria de Dios y el valle cuando uno pasa por lo que nosotros llamamos el valle de lágrimas, cuando está pasando por el sufrimiento. David escribe este Salmo 34 después de pasar por el valle de lágrimas. Es decir, había pasado por un valle muy difícil, una prueba muy difícil. Y él dice, en medio de todo esto, que estuvo en el valle de sombras y que hizo una comprobación. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahora, aquí podría ser simplemente una metáfora, pero resulta que cuando uno va aparece la presencia del ángel. ¿Qué es este ángel de Jehová? Aparece varias veces en el Antiguo Testamento y es un ángel, por lo menos lo que uno deduce, en primer lugar, que es un ángel especial, porque dice el ángel, no dice un ángel, a veces dice, aparece un ángel. No, acá dice el ángel y específicamente el ángel de Jehová. El ángel de Jehová. Todos los ángeles son mensajeros, pero este es más que un mensajero. Es más que un mensajero. En algunas partes se nota de que es más que un mensajero. El libro de los jueces nos aclara algo acerca de esto. Y quiero decirles que cuando uno lee esta parte, esto no solamente nos llama la atención a nosotros, el ángel de Jehová, sino que llamó la atención de los primeros comentaristas del Antiguo Testamento, cristianos, preguntándose qué era este ángel de Jehová. En el libro de los jueces hay una aclaración. Bueno, Gedeón está viviendo un momento muy difícil allí, en su tierra. Los enemigos se llevan la cosecha, esperan que tengan la cosecha, se la llevan y los dejan con hambre. Y entonces él se mete dentro de un lagar, como si se metieran dentro de este bautisterio que está acá, y allá en el fondo, donde nadie lo ve, está moliendo grano. Es decir, está defendiendo lo poco que tiene en ese momento. Y dice que en ese momento aparece el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová le dice que tiene que salir a la lucha. Ve con esta la fuerza que tienes y salvarás a Israel de la mano de los marianistas que eran el pueblo que los acosaba. Te envío yo. Es un gesto de autoridad, ¿no? Te envío yo. No es que traiga un mensaje. Si no tengo autoridad, te estoy enviando. Y cuando uno sigue leyendo, más adelante, dice, Jehová el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los marianitas como un solo hombre. Y acá se nota que lo que, eso que es el ángel de Jehová que está delante de él, es la presencia visible de Dios, que se hacía presente en una forma visible en la antigüedad para que ellos en esos momentos de angustia entendieran que él estaba con ellos. notablemente Gedeón dice, bueno, voy a hacer un sacrificio. Se para delante del ángel de Jehová y hace un sacrificio. Dice, el ángel de Jehová quema el sacrificio, lo quema, hace un holocausto y desaparece. Y él entiende allí que ha estado en la presencia de Dios. Y entonces dice, Señor, he visto al ángel, hay Señor que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Y era el que conoce la historia de Israel, sabe que Dios dijo que el que vea a Dios cara a cara muere. Y entonces el Señor le dice, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. No morirás. Quiere decir que hay una presencia visible de Dios en el Antiguo Testamento donde se presenta en situaciones claves de la vida de las personas para mostrarle físicamente que Dios está con ellos en ese momento. Nosotros ya no necesitamos esto. El autor de Hebreos, cuando comienza Hebreos, dice, Dios, habiendo hablado en otros tiempos, de muchas maneras, a nuestros padres, por los profetas, en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Y entonces, cuando nosotros llegamos a Cristo, todo esto es la figura de lo que va a pasar. Pero acá se habla del amor de Dios por la gente que está en tribulación, que está presente y se hace visible. Se hace visible en los lugares donde necesita hacerse visible. ¿Y cuándo es la primera vez que aparece en forma visible? La primera vez que aparece en forma visible es cuando Agar, la sierva de Abraham, entra en crisis. El ángel del Señor se aparece, aquella mujer. ¿Qué es lo que había pasado? Agar vivía un drama. Era una esclava egipcia. No sabemos cuál es la historia, pero muchas veces había cazadores de esclavos que encontraban a una mujer que se había alejado mucho de los campamentos, la tomaban prisionera y la vendían a otro pueblo, y la vendían como esclava. Y hay varios casos. Si ustedes leen la Biblia, se van a encontrar que lo mismo pasa en la historia de Namán, que tiene una sierva que había sido tomada como esclava por estas hordas que las tomaban y las vendían. Ahora, esta es una mujer egipcia que ha sido tomada y está en servidumbre. Y resulta que Sara, la esposa de Abraham, es estéril, no puede tener hijos. Y de acuerdo a la costumbre que tenían los patriarcas, le dicen, no te preocupes, tené un hijo con la esclava y va a ser mi hijo. Y entonces Abraham hace eso. Ahora, ustedes imagínense, en primer lugar, una mujer tomada como un objeto y alguien decide por ella y entonces ella tiene que engendrar un hijo porque la dueña es estéril y tiene que darle un hijo a la dueña. ¿Hay mayor humillación para una mujer que esta? Esa mujer está totalmente humillada. Y cuando queda embarazada y empieza a notarse su embarazo, entonces mira y toma su pequeña revancha, la mira con altanería a la dueña como diciendo, bueno, yo pude. Y claro, la dueña que hace y empieza a hacerle la vida imposible, la maltrata, la humilla, hasta que se siente totalmente desamparada. Tiene un hijo en su vientre que no va a ser de ella, se lo va a tener que dar a Abraham, que va a ser hijo de la otra. Es una esclava y se siente desamparada y hace lo que nosotros llamaríamos una locura, que es abandonar la casa e irse al desierto. ¿Y qué va a hacer una mujer sola con su embarazo en el desierto? ¿Qué va a hacer? Y entonces, ¿qué pasó en ese momento que aparece el ángel de Jehová? Él ve la desolación de esta mujer y es la primera vez en la Biblia que aparece. Entiende el corazón de esta mujer. Lo entiende como no lo entendió ninguno de los que estaba allí alrededor. Y le dice, vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano. Yo voy a darte un hijo que multiplicaré tanto su descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Es decir, va a ser un hijo tuyo, tuyo, y va a ser descendencia tuya la que vas a tener. Agar estaba en el momento del desamparo total. Había hecho una locura porque no aguantaba más lo que pasaba en la casa. Y entonces Dios se acerca y se hace visible para esta mujer para decirle que en el valle del desamparo está Él presente. Está presente. Cuando uno sigue leyendo la segunda vez en que aparece el ángel de Jehová vuelve a ser con Agar. Agar tiene su hijo Ismael y Sara después de un tiempo también tiene a su hijo Isaac. Ismael es el mayor y hasta ese momento era el jefe del clan porque era el hijo de Abraham. Pero ahora cuando llegó el hijo auténtico, el que vino por la madre, este quedó desplazado y empezó a haber problemas entre los chicos. el que se siente desplazado y el que recién llegó. Y entonces Sara empieza a decirle a Abraham que la tenía que echar. Tiene que echar a ella y a sus hijos. Y Abraham se resiste a hacer eso y Dios le indica que lo haga porque él tiene sus planes. Y entonces Abraham, me imagino que con mucha tristeza, le da un nodre de agua, un pedazo de pan y con el hijo le dice andate al desierto. Y ella entra en el desierto, se le acaba el pan, se le acaba el agua y el hijo llora y llora y llora porque está muriendo. Y entonces pone al hijo lejos y se aleja para no ver cómo se muere. Y en ese momento en que hace eso aparece el ángel del Señor. Aparece nuevamente. Es decir, Dios viene nuevamente a presentarse a su vida. ¿Qué tiene Sagar? No temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Esa mujer que sentía que estaba en el valle de la sombra de muerte y que se alejó para no ver morir a su hijo iba a morir ella también, se encuentra con que Dios estaba allí, estaba en ese lugar. Si usted sigue dando vuelta a las páginas de la Biblia va a ver que Abraham fue probado en una forma tremenda y hemos hablado hace un tiempito acerca de esto. Le dice Dios que entregue a su hijo en el sacrificio. Este es Isaac y lo tiene que llevar y entregarlo en el sacrificio. Y va hacia el monte y lleva a su único hijo, Isaac, para ponerlo y sacrificarlo. Y está siendo probada la fe de él. Él tiene en su mano el cuchillo, el fuego, ata al hijo al altar y ya levanta el cuchillo para matarlo y aparece el ángel de Jehová y le dice Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único Isaac. Dios estuvo en el valle del desamparo, estuvo en el valle de la sombra de muerte, ahora está en el valle de la prueba y está Dios allí. Y Elías, muchos años después, está en un imperio que se está cayendo a pedazos. Acab y su esposa Jezabel han traído a todos los vales y han llenado de profetas de Baal la tierra. A Jehová hay que olvidarlo, hay que olvidarlo, Dios es Baal. Elías está hirviendo por dentro y Dios lo llama y lo envía para que ponga en orden a ese pueblo y él va y desafía a todos los profetas de Baal. Suben al monte Carmelo para ver quién hace descender fuego del cielo. Los profetas de Baal hacen todo el esfuerzo posible porque Baal queme el holocausto, no lo quema. Cuando llega Elías se para frente al holocausto y le echa agua arriba y después ora Dios y el fuego quema todo y Elías se siente feliz. Se siente feliz porque Dios mostró su poder ahora ya nadie puede discutir quién es Dios y vuelve triunfante a Samaria y cuando llega resulta que Isabel puso a precio la cabeza. El asunto sigue igual que antes y después de ese tremendo esfuerzo de esa tremenda tensión Elías empieza a escaparse para el desierto. se escapa y hay un momento donde hace una oración después de haber caminado un día que es Señor quítame la vida no soy yo mejor que mis padres pero estando sentado debajo de un enebro deseando morirse deseando morirse haciendo esta oración aparece el ángel de Jehová y le dice levántate y come y ahí hay una torta puesta sobre las ascuas y una vasija de agua come y duerme el sueño es interrumpido el ángel de Jehová lo sacude nuevamente dice despiértate ¿por qué? come y bebe nuevamente te espera un largo camino él estaba en el valle del total del desaliento y el ángel vino para darle aliento y siguió huyendo y llegó a una cueva y en la cueva cuando se refugió allí se acercó Dios y le dijo ¿dónde estás Elías? y tiene ese diálogo con Dios que hace que vuelva pero yo me detengo porque en el camino de la vida vamos subiendo a la montaña a veces estamos en la cima en la cima el horizonte es claro cuando uno está en la cima de una montaña ve ve lo más lejos que puede alcanzar la vista es todo claro estamos cerca del sol estamos cerca de la paz pero a veces tenemos que bajar al valle y cuando bajamos al valle el horizonte se achica crece en las sombras es el lugar de la inquietud David dice el ángel de Jehová en ese momento acampa alrededor de los que le temen y los defiende primero David nunca vio al ángel de Jehová hemos nombrado Agar hemos nombrado Abraham hemos nombrado Elías él nunca lo había visto pero él percibe la presencia de Dios de todos los hombres del antiguo testamento tal vez es el que más profundamente percibía la presencia de Dios y él escribe esto el ángel de Jehová acampa aunque yo no lo haya visto nunca en todo el momento de angustia que pasé he experimentado que el ángel de Jehová acampa alrededor ahora esto de acampar alrededor es interesante porque si yo voy a acampar algún lugar no puedo acampar alrededor acampo en un lugar y cuando dice alrededor uno piensa bueno él viene con sus huestes para cuidarlo y lo que siente David es que Dios está formando un círculo alrededor de él para protegerlo en ese momento él percibe la presencia de Dios los otros vieron la presencia de Dios pero David ya no necesitaba esa percepción porque tenía la suficiente madurez espiritual como para entenderlo sin necesidad de ver nada y percibía eso espiritualmente y nosotros tenemos que percibir eso espiritualmente ya no esperemos que baje el ángel de Jehová alrededor nuestro nosotros tenemos que saber que el Señor Jesucristo la obra que él hizo nos abrió el camino hacia el Padre y nos abrió esta defensa permanente del Dios con nosotros yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y cuando yo le digo yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo digo ese es el ángel de Jehová para mí es la presencia de Dios con nosotros permanentemente y Dios ese Dios didáctico del Antiguo Testamento que le va enseñando a los hombres quién es él por medio de figuras busca en esa época mostrarle eso a través del ángel de Jehová para que también nosotros de este lado de la cruz podamos entender que vamos a tener que pasar por valles de desamparo por valles de sombra de muerte por valles de prueba por valles de desaliento que los creyentes también pasamos por eso y cuál es la diferencia entonces entre un cristiano y alguien que no es cristiano es que justamente el cristiano tiene la presencia del Señor con él cuando tiene que pasar por todos esos lugares el ángel de Jehová acampa acampa acampar es detener si decir yo me quedo acá acá en el valle hasta que salgas voy a estar acá acampa alrededor no vas a recibir ataque ni de atrás ni de adelante ni del costado porque yo estoy cuidándote y yo te defiendo hay una condición hay una condición el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen de los que tienen temor de Dios reverencia del Señor esa es la condición si alguien es temeroso del Señor está entregado a él y lo respeta puede tener la seguridad de que el ángel del Señor acampa alrededor y lo defiende es una gran descripción con una muy clara condición que nuestra vida esté abierta en temor al Señor Agar Abraham Elías y nosotros necesitamos de esa presencia y esa presencia está siempre con nosotros si estás pasando por un valle no interesa cuál es el valle si es el valle del desamparo si es el valle de la sombra de muerte si es el valle de la prueba si es el valle del desaliento el Señor está acampando alrededor tuyo y te defiende el Señor está allí con nosotros siempre yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo hasta el fin de los tiempos el Señor nos acompaña un saludo Gracias por ver el video.